¿Por qué ha sido condenado de convida por conspiración para cometer asesinatos? Y lo del cura mal derribo de las avionetas de la Organización Terrorista Hermanos de Tres Cases del 24 de febrero de 1996. Sanció impuesta a pesar de la petición de la Fiscalía de extraer ese cargo de sus expedientes reconociendo que era imposible de comprobar. Los radares cubanos indicaban que las dos avionetas derribadas volaban por encima de las aguas territoriales cubanas. Lo que niega el gobierno de Estados Unidos quien afirma que estos aviones estaban en el espacio aéreo internacional. Insiste Jacqueline en su misiva. Mientras tanto Gerardo Hernández, que no tiene nada que ver con el derribo de las avionetas se encuentra aún encarcelado en una prisión de alta seguridad donde las condiciones de vida son particularmente difíciles. Incluso no puede recibir la visita de su esposa aquí en su administración ni era envisado de entrada de Estados Unidos así como lo niega a Olga Salanueva, la esposa de Ana González. Al negar un buen signo justo fuera de Miami el gobierno de Washington decidió deliberadamente destruir las vidas de estos cinco hombres que permanecen en pleno y dignos. Los cinco son hombres libres en sus mentes aunque no lo sé.